Música 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 Ven aquí, junto a mí, a los brazos de papá Tú aquí, yo aquí, al abrigo de mamá Ven aquí, junto a mí, a los brazos de papá Tú aquí, yo aquí, al abrigo de mamá Música Ven aquí, junto a mí, a los brazos de papá Tú aquí, yo aquí, al abrigo de mamá Ven aquí, junto a mí, a los brazos de papá Tú aquí, yo aquí, al abrigo de mamá Ven aquí, junto a mí, a los brazos de papá Ven aquí, junto a mí, a los brazos de papá Ven aquí, junto a mí, a los brazos de papá Ven aquí, yo aquí, al abrigo de mamá Música Con ternura Música 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 Música